Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un vídeo en el que te voy a hablar sobre permisos y propietarios en Linux. Sé que para las personas que acaban de llegar al mundo de Linux, esto a lo mejor es algo diferente. Iba a decir complicado, pero realmente no es complicado, simplemente es que es diferente. Es diferente como te lo puedes encontrar en otros sitios. Y es que aquí, básicamente en Linux, tú puedes asignar tanto derechos o permisos, tanto de lectura como de escritura como de ejecución, al propietario del archivo o del documento, al grupo propietario y en general a todo el mundo. Dependiendo de lo que tú quieras hacer, tú puedes ir asignando este tipo de cosas. Puedes decirle al usuario que solamente puede leerlo o que puede leerlo y escribirlo, pero además también le puedes decir que puede ejecutarlo. Y esto es algo relativamente distinto con lo que sucede en, por ejemplo, Windows, donde en Windows simplemente con que tengas un archivo que sea .exe ya lo puedes ejecutar. Aquí no. Aquí puedes tener un archivo con cualquier extensión y si le dices que lo puede ejecutar, es decir, le das permisos de ejecución, se va a poder ejecutar. Así, por ejemplo, y esto te lo muestro aquí directamente en mi página, en atareao.es, tutorial del terminal, propiedades y propietarios, ves que delante del archivo, por ejemplo, delante de este archivo, aparecen una serie de letritas, ¿no? Por ejemplo, este es el archivo en cuestión, droidcam.sh, y aquí aparecen unas letras que son R, W, X, R, W, X y R, X. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para las tres primeras, las tres primeros caracteres, se corresponden con el usuario, con el propietario. En este caso, el propietario tiene permiso de lectura, la R, permiso de escritura, la W y permiso de ejecución, la X. De la misma manera, para el grupo propietario, que en este caso también es Lorenzo casualmente, tiene lectura, escritura y ejecución, mientras que para el resto del mundo solamente tiene lectura y ejecución. Lo mismo sucede en el caso de los directorios. En el caso de los directorios que vienen fijados por la letra D que viene delante, pues tienes exactamente lo mismo. ¿Cómo puedes cambiar los permisos de cualquier archivo? Bueno, pues esto se cambia utilizando una herramienta que se llama chmod. Con chmod tú puedes asignar diferentes permisos, y lo puedes hacer directamente utilizando un código octal o utilizando otra nomenclatura, que es el modo simbólico. En el caso del modo octal, lo que puedes hacer simplemente es decirle, haciendo las combinaciones, por ejemplo, sin acceso es cero, con solamente ejecución es uno, con lectura y escritura es dos, con escritura y ejecución es tres, y así sucesivamente. De forma que aquí tienes todos los códigos, toda la combinación de códigos. Si esto lo combinas entre sí, diciéndole siete, por ejemplo, o por ejemplo seis para el usuario propietario, cuatro para el grupo y cuatro para el resto. Esto quiere decir que seis corresponden a lectura y escritura para el usuario, mientras que para el grupo propietario y para el resto de usuarios, solamente tiene permiso de lectura. De la misma manera puedes hacer con 7.5.5, que tienes lectura, escritura y ejecución, y 5.5 quiere decir que solamente tienen lectura y ejecución, que esto es para el grupo propietario. Como esto es un poco lío, todo esto de lo tal, un desarrollador independiente ha creado una herramienta que se llama chmod.cl, una herramienta implementada en Go. Esta herramienta implementada en Go lo que te permite es calcular esos valores octales de una manera relativamente sencilla. Y esto es lo que vamos a hacer ahora mismo. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasarme esto aquí y voy a crear, voy a clonar el repositorio. Espérate que lo voy a hacer esto un poco más grande. git clone. chmod.cl y ahora lo que tenemos que hacer es make install. Vale, con esto ya tendríamos instalado, realmente yo como lo he instalado anteriormente, lo que la parte de compilación, la parte de descargar fuentes y descargar dependencias no lo ha hecho, solamente ha hecho la parte de instalación, que realmente tampoco lo ha hecho. Pero te voy a enseñar que esto está en Go, Go bin, de hmod.cl. Vale, pues ya lo tenemos aquí. Voy a hacerlo esto un pelín más pequeño porque si no, no se ve. Vale. Decirte que, voy a ver si puedo subir aquí un poco la ayuda, sin que lo machaque mucho. Vale. Aquí se ve al lado de mi cabeza. Tienes los permisos, up, las teclas de los cursores, up, down, left, right, sirven para moverte arriba en la sección o de izquierda a esa derecha, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponernos aquí. Aquí me permite subir y bajar. Con el tabulador, cambio de sección. Con el tabulador, cambio de sección. Y con el tabulador, cambio de sección. Y aquí, en este caso, además de cambiar de sección con las flechas, lo que hago es moverme izquierda a esa derecha. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos en modo octal, para un archivo, por ejemplo, lectura, ¿ves? Ya ha aparecido que, para lectura del propietario, tengo el 400. ¿Qué quiere decir? El 4 recuerdas que era solamente de lectura. Si además le pongo escritura, ya me pone 600. Y si le pongo de ejecución, me pone 700. De la misma manera, podemos poner lectura solamente, que sería el 4, o incluso lo que podríamos hacer es, que fuera de ejecución para el grupo. Y aquí, por ejemplo, que fuera solamente de lectura, para otros casos. De manera que tendríamos aquí, el carácter 714. Además de esto, nos permite, marcar como verbose, perdón, ¿Ves? El comando que hay que ejecutar es menos verbose. Y ahora vamos a ejecutar, utilizando control-c, copiamos el comando. Voy a dividir la pantalla, para que veas. Si ahora lo pego, con shift-control-v, y pongo cualquier archivo, espérate, me voy a mover al directorio kaka, y me voy a mover directamente dentro de chmod-click. Si ahora utilizo chmod-verbose, bueno, espera, ls-la, y lo que vamos a hacer es cambiar, por ejemplo, el archivo readme, ¿Vale? Que ahora el archivo readme tiene, rw es 6, 4, 4, porque son, 6 de lectura y de escritura, 4 y 4 de, solamente lectura. Si ahora hacemos la misma operación, perdón, chmod, chmod-verbose, y le damos a readme, perdón, 714, nos dice exactamente qué es lo que ha hecho. Ha pasado del 6, 4, 4, que te estaba diciendo, al 7, 4, al 714. Si ahora hacemos un ls-la, de readme, ¿lo ves? Nos ha dejado un 714, que era el que estábamos viendo arriba. Si vamos a hacer una cosa, ahora no me va a dejar esto, porque es muy pequeño, a ver si puedo redimensionar esta ventana. vale, vale, todavía habría que redimensionarla más. Vale. No me va a dejar, ¿eh? Yo lo que quiero es poner aquí, vamos a ver. Hemos dicho que este es lectura, escritura y ejecución, vale, ya sé lo que quería hacer, espérate. Voy a enviarlo esto a la 8. Y ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar el octal, a ver si me deja. Ahora. Ahora. Oh. Oh. Ahora casi lo tenía, eh, mira. Vale. simbólico. ¿Ves? Si aquí nos pone rwxxr, si nos vamos, rwxr. Esto es una manera muy sencilla de ir jugando, ir aprendiendo el funcionamiento con todo esto. Quiero decir, de ir aprendiendo el funcionamiento con el tema de los permisos de usuario, los permisos de grupo y los permisos generales. Y de conocer tanto el modo octal como el modo simbólico y ver un poco la evolución de esto. Al final, como ves, esto es relativamente sencillo. Es más, es muy sencillo y enseguida le vas a sacar partido. Pero, bueno, al final, como te digo, pues tienes que aprenderlo, tienes que conocerlo. Y siempre una ayuda viene más que no tener la ayuda. ¿Qué te voy a decir? Y poco más. Espero que te haya gustado tanto esto referente a todo lo relativo a los permisos de usuario, grupo y general, como a esta herramienta, a chmodclick, que te puede dar una ayuda y una visión mucho mejor de los permisos en Linux. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Acuérdate de suscribirte, que está por ahí, no sé dónde está. Venga, hasta luego. ¡Gracias por ver el video!